Bienvenidos al podcast número 1 de Kiribati. Estamos acá con Alejandro Carlini y Héctor Rojo. Alejandro, contanos un poquito, vos sos el director de Kiribati, contanos un poquito acerca de eso. Bueno, hace ya más de dos años que empezamos con la producción de la peli y bueno, ya es momento de empezar a contarles a todos un poquito de cómo se hace desde adentro la película. Así que supongo que con algunas preguntas de los amigos de Facebook o de las redes sociales vamos a ir llevando la información sobre esto, sobre cómo se produce una película animada y les vamos a ir contando de nuestros avances. Está bien, me olvide de presentarme a mí mismo, yo soy Gabriel Caraballo, yo soy el director técnico de la película y estoy ahí ayudando con todo lo que tiene que ver con el uso de Blender y de las herramientas y a ver Héctor Rojo que nos explica un poquito de su trabajo en Kiribati. Antes que arranque Héctor, Blender es el programa de animación que utilizamos para crear Kiribati, te lo recomendamos a todos los usuarios. Muy importante, sí, sí. Lo sabe muy bien Alejandro y yo también que arrancábamos juntos hace, bueno, él arrancó antes que yo, yo me uní después y usábamos otras cosas en esa época y ahora definitivamente no queremos volver más y nos queremos quedar en Blender. Sí, yo soy Héctor, me llamo Héctor Rojo y estoy trabajando ahora en la película como productor de animación y a lo largo de estos años estuve metido con lo que era cuestiones relacionadas con ordenar un poco los archivos, tareas, etcétera y demás. Incluso algo de Rick por ahí, estamos haciendo, creo que casi todos acá en la película fuimos, en algún momento, hombres orquesta, así que Alejandro, Gabriel y muchos de los que trabajamos hicimos algo un poco fuera de lo que nos correspondía pero bueno, todo con mucha onda y garra, así que eso es todo. Está bien. La idea un poco de los podcasts, como decía Ale, es ir contándoles desde adentro cómo es la producción de la película, así que vamos a ir contándoles cada semana qué es lo que fuimos haciendo en la semana. A ver, Ale, contanos un poquito así de rápido qué estuviste haciendo esta semana para la peli. Bueno, es interesante poner en contexto también a la gente que nos escucha, si es que hay alguien que nos está escuchando. La producción tuvo, ya lleva más de dos años, empezó a principios de 2013, ya estamos en 2016. La producción tuvo varios rumbos, somos una producción chica que no supera, digamos, el presupuesto de una película promedio nacional, argentina, por ejemplo, y nos encaminamos a este proyecto de animación, que es atípico por los costos que cuento. Y aparte, otra de las características que tiene es que la estamos haciendo en San Luis, en el interior del país, donde es un lugar, es una provincia chica, donde no hay tanto recurso humano, pero bueno, hemos hecho mucho esfuerzo por formar ese recurso humano y también nos hemos rodeado de profesionales que vinieron desde otras partes y que nos ayudaron a hacer todo eso. La producción tuvo varios rumbos, decía antes, en un momento nos habíamos encaminado en hacer una estética 3D con una iluminación muy detallada, con procesos de render muy largos, luego de algunos problemas internos de la producción y por, bueno, cuestiones de financiamiento, básicamente, hemos tenido que reestructurar el estilo de la película, cosa que, bueno, costó mucho, mucho esfuerzo también, en realidad una pelea interna entre nosotros mismos, porque nos habíamos encariñado en hacer un producto de alta complejidad y, bueno, hoy estamos en esta etapa de reestructuración de la estética donde estamos buscando una alternativa más adecuada a la realidad actual del proyecto, lo que significa que estamos construyendo un pipeline de iluminación, un flujo de trabajo de iluminación que nos permita avanzar de una manera, digamos, posible a los ocho integrantes que somos en la producción hoy en día. Esta semana hemos estado, estamos finalizando lo que es el pipeline de iluminación de personajes, los cuales tienen una estética, ya lo van a ver pronto, están construyéndose con una estética más 2D, con un look más de dibujo animado. Estamos en la construcción, estamos a punto de finalizarlo y creo que les va a gustar cuando lo veamos, nosotros creemos que es una estética que es más que suficiente para contar la historia que estamos contando. Está bien, o sea que en esta semana estuviste trabajando en el desarrollo de la estética de los personajes. Sí, estoy trabajando junto con vos, no te olvides. Sí. Estamos, ya lo vamos a mostrar, pero lo que estoy haciendo actualmente es agregando algunas características para que el personaje tenga traslucencia, que tenga, a ver qué era lo, bueno, brillos especulares, digamos, por si en algún momento el personaje se moja. Estamos agregando una lucecita extra para los momentos de altas luces. Por ejemplo, tenemos una parte en la película donde vienen autos de frente con las luces prendidas y el personaje se nos sobrepone en pantalla y también estoy agregando esa luz. Y seguramente ya vamos a poder mostrar en un videotutorial todo lo que significa el desarrollo de la iluminación del personaje. Sí, esperamos poder mostrar cosas pronto ya. Bueno, Héctor, a ver, contanos en qué anduviste trabajando. Bueno, les cuento brevemente en qué estuve metido esta semana. Dentro de muy poquito vamos a tener dos incorporaciones en el equipo. Animación, animadores vamos a tener, los cuales van a requerir una cierta demanda de planos para animar. Entonces estamos básicamente viendo esta semana qué es lo que ellos podrían ir procesando, ya que como se están uniendo necesitan un poco conocer cómo funciona el programa y cómo trabajamos en la producción. Es por ello que si bien tenemos material listo para animar, preferimos conjuntamente con estos dos chicos elegir algo más fácil de encarar para ellos, para adecuarse con Blender, ya que ellos trabajan con otras herramientas, así que elegimos unos planos un poco más simples. Y básicamente estamos proyectando lo que vamos a proveer en abril a estos chicos que se incorporarán para ese mes. Y bueno, requeriría básicamente tener los archivos listos y todo lo que hay adentro de sus archivos, que son props, o sea, utilería, sets, o cualquier elemento que les permita a ellos avanzar en un desarrollo normal de animación. Tenemos hace muy poquito dentro un viejo compañero, nuevamente a la producción, que es el encargado de modelar por el momento, y él está haciéndose cargo de justamente estos archivos y modelados que los animadores van a requerir cuando se incluyan en la producción. Así que estamos coordinando un par de tareas, hablamos con Facundo hace muy poquito que también se unió, para que nos diera la dirección. Facundo, para que la gente sepa, es el director de arte de la película. Sí, Facundo no pudo estar en el podcast, pero sí, Facundo es el director de arte, que se volvió a unir, por suerte, en la producción, y bueno, estuvimos consultando, y estuve viniendo con mails, para que él nos dé una dirección de cómo es el estilo del modelado de los objetos que hay en la película, porque tienen un look bastante particular, entonces, para seguir esa misma estética, fue que consultamos a Facundo, así que estamos ahora básicamente repartiendo bastantes tareas para que nos preparemos en abril, que es el momento en el cual van a llegar buenos animadores, tenemos muy buenas referencias de ellas, así que estamos súper contentos por su incorporación en la película, así que estamos interesados de que todo llegue bien para abril. Bueno, sí, sí, ahí les cuento. Yo estuve trabajando principalmente, bueno, en el shading, también para los personajes y la iluminación, tratando de ser lo más sencillo posible para los artistas, usando un panel de control adentro del view por ahí, de Blender al costado, donde uno puede controlar directamente el color de la luz ambiental, la dirección del brillo de los ojos, etc., directamente desde el panel de control, y también ayudando un poco a la conversión de los viejos shaders, a los nuevos shaders, viendo de implementar algún sistema automatizado, algún script. Por si alguien no sabe, shaders se refiere a los materiales de los objetos, básicamente los materiales son la forma en que incide la luz sobre cada uno de los distintos objetos que tenemos en escena. Claro, sí, si tienen las propiedades del brillo, el color, si es transparente o no, etc. Y después haciendo tareas varias de mantenimiento del servidor de archivos, que tenemos un servidor centralizado con todos los archivos, algo interesante acerca de esta producción es de que está trabajando gente desde diferentes puntos del país, por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires, y ahora mismo y Alejandro y Héctor están en San Luis, y Facundo está en Córdoba, si no me equivoco. Y vamos a tener chicos también de acá, otros chicos de acá de Buenos Aires trabajando. Así que eso vuelve a la producción muy interesante. Hacemos mucho uso de internet y de diferentes formas de compartir los archivos. Bueno, que también los que nos escuchan sepan que no necesariamente vamos a hacer estas charlitas referidas a cosas técnicas, sino que ustedes pueden preguntarnos por las redes y nosotros podemos llegar a hablar, o sea, del argumento de la película, de, no sé, del carácter de los personajes, de lo que tengan interés de saber. Le den bienvenidas las preguntas. Sí, esperamos ser más personas en el podcast, a ver si alguien más se anima a unírsenos, alguno de los otros chicos de la producción, vamos a insistir. Bueno, y eso es lo que estuve haciendo en la semana. Este podcast va a ser cortito, porque al ser el primero, es una especie de prueba también. Espero que les haya gustado, y les vamos a estar avisando para que nos dejen las preguntas para el próximo podcast. Vamos a estar respondiendo. Como decía Alejandro, después de hacer cualquier tipo de pregunta, ya sea cuestiones técnicas o cuestiones de la película, de la producción, pregúntenos lo que quieran. Saludos. 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 Saludos.